No, para el nivel de ciencia que puede haber y de aporte científico, no tenemos el desarrollo de la agricultura que debíamos tener. Claro, al muerto de hambre se le habla que vas a comer, o sea, que está pasando hambre, se le enseña que vas a comer en un futuro. Estoy pensando en ti, tú vas a comer, no te desesperes. Este mismo hombre, este mismo mentiroso, salió hace unos meses atrás y que eso iba a ser más productividad, más oferta y menor precio. Porque ellos se engañan entre ellos, es un jueguito a engañarse. Resulta que a finales del 2021, principios del 2022, esta gente saca ya unos videos que como no tienen un resultado inmediato, pues a lo único que pueden apostar es a convencer a futuro, a dar un poquito de esperanza al pueblo de que la situación tan penosa, tan trágica, desastrosa que tiene la economía cubana hoy podrá cambiar. Por supuesto, siempre piden más sacrificios, pero ellos necesitan que la gente crea que va a cambiar. Entonces se hacen videos como estos. George nos va a ir poniendo algunos pedacitos porque hicieron un video de más de 30 minutos y nosotros vamos a ir desmontando eso. Vamos a empezar, George. Ya tú pediste like, ahora me toca a mí. Oye, yo me espanté de eso, caballero. ¿Hace falta que den like? ¿Viviste? ¿Le dígame a gente? Dice George, dice George que den like, señores, porque él se metió los 30 minutos para poder editar eso. Así que arranca, George. Nosotros llevamos años abogando por cierta libertad en la dirección de la empresa. Y realmente hay medidas muy buenas que han fortalecido, que nos han dado posibilidades de inversiones, de trabajar con la doble moneda, de vender al turismo, la exportación, en la organización de la fuerza de trabajo, en los salarios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor, George? Es Carlos Blanco y él es director de una empresa agrícola, ¿no? De Ciudad de Ávila. Agropecuaria, la Cuba. Bueno, lo primero es esto. Este señor dice que ellos llevan años abogando por mayor libertad, pero ya comiencen. Mire cómo esta gente te están vendiendo esperanza, pero fíjense el ritmo de este señor. George le puso Carlos en lento. El tipo está hablando de que va a haber comida, que ahora sí, que van a producir. Pero mira de qué forma, mira de qué forma. Vamos a seguir, George. En los salarios, o sea que hay una cantidad de medidas que han fortalecido muy bien. Y dentro de las 63 medidas tenemos un grupo específicamente nuestro que han venido muy eficientes, muy bien. El principal reto diario es producir mucho. Sabemos las necesidades que tiene el país y que uno de los problemas más serios que tiene la alimentación del pueblo. Tratar de bajar los precios en todos los productos. Sabemos que también somos ciudadanos del país, que los precios están muy altos y que no se corresponden con los costos. O sea que tenemos que trabajar fuerte en producir mucho y bajar los precios. El hombre está hablando de descentralización, de medidas que lo van a ayudar a exportar y que tienen que concentrarse en producir mucho y en bajar los precios. En el mismo video, lo que tú ves es gente deshiervando. Ustedes se imaginan, señores, en el año 2022, una agricultura que dependa de muchas personas quitando la hierba con la mano. O sea, ahí no hay una chapeadora, ahí no hay una máquina, es las personas quitando la hierba. ¿Qué productividad va a tener esa finca? ¿Qué cantidad de producción agrícola puede tener una finca? O sea, ese es el mal del socialismo, la muela por la televisión de que estamos concentrados. Y ahora con estas medidas, sí, vamos a concentrarnos en producir más y vamos a concentrarnos en vender más barato. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Deshiervando con la mano. Vamos a hacer, George. Vamos a otro video. Fuimos con mucho deseo y con mucho ánimo por parte de la dirección de la cooperativa y de los cooperativistas. El tema de la comercialización, el tema de la exportación, que no sabíamos cómo íbamos a romper para exportar. Ya comenzamos a exportar. No podemos buscar la eficiencia económica en la deficiencia que nosotros tenemos como producir. Lo de nosotros es producir, porque por ejemplo, hoy en la lechuga yo la puedo vender a 25 pesos. No, en la cooperativa primero en julio hay que venderla a 15 pesos. Y con tenencia bajada, porque estamos en los medios óptimos de cosecha de esos cultillos. No tiene por qué estar elevado y yo buscar la eficiencia en precios agentes, porque esos precios que nosotros subimos a la población. Y nosotros también somos ofertados. Entonces eso me gustó mucho, porque estamos muy apretados, porque los insumos son caros, pero bueno, eso nos ayuda a desarrollar la cooperativa. Nosotros tenemos un banco que nosotros podemos solicitar crédito con muy pocos intereses. El 1,5 de los intereses que yo puedo pedir un crédito, yo lo puedo pedir. Si el hombre sirve, la tierra sirve. Y yo creo que hay que hacerlo. Es verdad que tenemos eficiencia. Eso lo sabe todo el mundo. Eficiencia, trabajar más, producir más, que no haya espacios vacíos, porque esto se llama agricultura urbana. La agricultura urbana es para que no haya... Esa es la mejor parte. Ustedes vieron todo eso. Parecía que el tipo estaba hablando de un latifundio. Tenía la empresa agrícola más grande de Cuba. Fíjate, el otro que es una empresa estatal. Bueno, este es de la agricultura urbana del cerro. No sé, una esquina ahí, un pedazo de tierra con cuatro casas tapados. Y el hombre está hablando de exportar. O sea, para que ustedes vean cómo se inflan los globos. Miren la manipulación de Polanco, porque todo esto es del ideológico del partido. Que es que la mente macabra de ponerle esto a la gente por la televisión para que la gente crea que va a comer. Te empiezan con la comida. Claro, al muerto de hambre se le habla con el que vas a comer. O sea, el que está pasando hambre se le enseña que va a comer en un futuro. Estoy pensando en ti, tú vas a comer, no te desesperes. Eso es lo que están diciendo. Son ofensivos. Pero después cuando este que es más entusiasta, lo que te está hablando de agricultura urbana. Te está hablando de una esquina de dos cuadras. Eso es lo que está hablando. Y que así va a exportar. Y que la eficiencia no puede ser porque vende más caro, sino porque vende más barato y porque produce más. Pero produce más que si la agricultura urbana es para sobrevivir, es para autoconsumo, es para ese barrio. Y no en todas las esquinas de Cuba hay un sembrado como quería el piña. Cuba tiene 109.884 kilómetros cuadrados de extensión de tierra. Ustedes saben cuánto de eso es tierra cultivable. 29.894 kilómetros cuadrados. Y esta gente te enseña que el enfoque en televisión nacional es el director de una empresa grande estatal. La gente limpiando el surco con la mano sin tecnología. No hay productividad sin tecnología. No hay producción masiva sin tecnología. Oye, no existe un tractor hace la función de cientos de hombres y de decenas de bueyes. No existe la tecnología, la agricultura moderna sin tecnología. Si eso es lo que te están mostrando para que tú vayas a comer mejor, pero después te ponen al otro, la entusiasta. ¿Qué se siente en Dios? Y yo sí la voy a vender a 15 pesos, pero cuánto produce una esquina en el cerro? Y te ponen unos campitos verdecitos y limpiecitos, pero está en una esquina del municipio cerro que no tiene prácticamente patio. ¿Qué hambre usted va a matar con eso? ¿Qué cantidad de alimento usted va a producir con eso? ¿De vegetales? Es mentira. Bueno, dice Mario Hernández que esa empresa tiene todo tipo de máquinas. Bueno, no sé, Mario. Entonces, ¿qué hacen? No producen. No tienen tierra. O producen para Ciudad Ávila nada más. ¿Dónde está la comida entonces? Pues yo conozco en Ciudad Ávila que no tienen que comer. Bueno, pero Mario seguro conoce a la empresa cómo está. Bueno, son muy nuevas, que los impactos no los podemos. La despenalización del tema del ganado vacuno. O sea, que los impactos se van a ir viendo poco a poco porque no es un día para otro. Que tú logras en la economía, en ninguna medida que tomas en la economía vas a lograr un efecto inmediato. Siempre hay un efecto retardo ahí en el tiempo que tiene que irse concretando. Hemos dado mucho recorrido con los territorios, mucho intercambio con los productores agropecuarios. Ha habido desconocimiento en algunos casos de las medidas aprobadas. No llega con la suficiente agilidad y comprensión a la base productiva. Por supuesto, somos bobos. O sea, los cubanos son bobos. No entienden. El que está arriba es el burócrata, el que tiene la panza de gil en Guayabera el día entero. Ese es el que sabe. Él es el que va a decir cómo producir, cómo cultivar, cómo ejecutar el diseño. Las desviaciones son de los que tienen desviaciones, de los que no entienden abajo. Porque esa es la soberbia, la fatal arrogancia a decir de Jair de el socialismo. Bueno, pero regresando a lo de a lo de los precios. George, yo te mandé un video. Pásame el video número uno de cómo ellos van a bajar los precios en Holguín. Esto es con palabras de ellos mismos. ¿Cómo van ellos a bajar los precios en Holguín? Ponte ese video, George. En Holguín, uno de los territorios donde más caros se comercializan los alimentos en el país, sí se pueden bajar los precios. Se ha visto el despertar, el abastecimiento de los productos en los mercados. Tú llegaba anteriormente y casi los mercados estaban vacíos. Pero bueno, se ha tomado la decisión por parte de la dirección de acopio del margen comercial minorista, que es el 30%, bajarlo un 6% y un 7%. Ahí está. Ya ahí está. Ellos cogieron acopio y le dijeron, el margen comercial tuyo del 30%, ponle un 7%. No fue que se produjo más. Pero ¿de qué va a vivir acopio? Con lo mismo que gasta hasta ahora. Porque no es que va a bajar los gastos. Y va a poder cubrir los mismos gastos que tenía antes cuando tenía el 100% del margen. ¿Cómo va a subsistir acopio en esa empresa, en Oguín? ¿Cómo va a subsistir? Va a pasar el mes que viene y va a subir los precios. Porque no va a tener para comprar gasolina. O no va a tener para pagar nómina. O no va a tener para arreglar los camiones. Es el juego de las chapitas. Es el juego del monopolio. Ponga aquí, quita allá, engaña, mete en el noticiero, da la sensación. Porque no lo tienen. Y por lo único, porque vamos a ver después con lo de la ruta de la seda, a cualquiera sí, pero al cubano no. O sea, el libre mercado, el libre comercio, la libre empresa para cualquiera. Pero para el cubano no. Para el cubano no puede ser. Está negada la prosperidad para el cubano en esa mafia castrista. El cubano no puede vivir bien con ellos. Es imposible. Y ese retardo que habla el Gil de que se necesita para ver un impacto económico. Nosotros llevamos 63 años esperando el impacto económico de todas las medidas que ellos llevan. 63 años haciendo porque es la misma familia. Vamos a seguir. En la altura debíamos haber tenido más impacto de la ciencia y la innovación en los resultados productivos. Y no lo hemos tenido. No lo hemos tenido. Hay algunas excepciones, hay cosas que se pueden mencionar, pero para el nivel de ciencia que puede haber y de aporte científico, no tenemos el desarrollo en la agricultura que debíamos tener. Ustedes recuerdan que un par de meses atrás nosotros hicimos un video que salió el ministro de agricultura cubano diciendo que tenían un nuevo sistema, un software de gestión y que con ese software de gestión, búsquenlo, está el video en la plataforma con ese software de gestión. Entonces, si se iba a optimizar los procesos y los productos, primero iba a haber más productividad, iba a haber más oferta y a menor precio. Eso lo dijo, eso lo dijo el ministro de la agricultura. Eso lo dijo el ministro de la agricultura y aquello fue con bombo y platillo, salió un sistema de gestión. Bueno, miren, sigan ahí, mira lo que viene detrás de eso, porque detrás de eso habló el ministro de la agricultura, porque el mismo presidente está diciendo de que ustedes dijeron que el impacto de la ciencia, o sea, que los avances científicos en la agricultura iban a tener un impacto en la producción y en los precios todavía no ha llegado. Eso todavía no ha llegado. Lo está diciendo Canet porque dice no puedo aguantar más. Resulta que no. La culpa sigue siendo de los empleados, de los que están abajo. Ponte ahí el video, George. Fuerza de trabajo. Hablamos a veces de recursos y de temas, pero podemos hacer mucho más con lo que tenemos si buscamos más salida en explotación y para eso buscamos fuerza de trabajo, porque no tenemos la tecnología en este momento. Hay que mirar, aunque uno mire estratégico, hay que verlo también de manera táctil. Hoy tenemos que poner más personas motivadas sobre las vaquerías, sobre las máquinas de riego, para que logre una mayor producción. A mí me encanta como él explica. Está golpito en la mesa. Sí, sí, porque es que se está mintiendo el mismo. Tiene que convencerse. O sea, este mismo hombre, este mismo mentiroso salió hace unos meses atrás que había un software de gestión para la agricultura y que eso iba a ser más productividad, más oferta y menos precio. El canero le está diciendo ahora, ven acá, mi hermano, dónde está la productividad, el precio? Porque ellos se engañan entre un jueguito a engañarse. No, ahora la culpa es que no tenemos personal, no tenemos la tecnología. Hace falta más personal, pero hay que motivarlo. Entonces, cuando vamos a salir, es la gallina o el huevo. Ahora, señores, esto después de esta pequeña muela, porque ya esto llega un momento que lo que hace es ofender. Como yo les dije a ustedes, esto es una comparación con número y es bien sencilla. Es sencillísima y Cuba tiene alrededor de 11.3 millones de habitantes. Eso es Cuba. Resulta que un poquito más al oeste, un chismás, un chismás, discúlpeme, al este de Cuba está la República Dominicana. La República Dominicana tiene ocho mil kilómetros cuadrados. Escuchen esto de extensión de tierra, ocho mil kilómetros cuadrados. Tiene de tierra cultivable, perdón, perdón, de tierra cultivable. Cuba tiene veintinueve mil ochocientos noventa y cuatro kilómetros cuadrados de tierra cultivable. República Dominicana tiene ocho mil kilómetros cuadrados de tierra cultivable. Dos puntos y pico de veces menos. O sea, más de dos veces menos tierra cultivable que Cuba tiene República Dominicana y tiene y tiene 10.8 millones de habitantes que son dominicanos o que son extranjeros registrados, censados en República Dominicana. Pero tiene unos 500 mil o más de población flotante que la mayoría son haitianos. Sumado a eso, son 11.3 millones de habitantes. Así que con dos veces o dos o más veces menos tierra cultivable en República Dominicana, mi segunda patria que viví 15 años y que le debo muchísimo conocimiento y respeto y gracias a ese a ese país. Porque por su libertad empresarial, yo he podido garantizarle futuro a mis hijos. Solo por darnos la libertad de poder hacer lo que uno entienda. En materia de negocio. Con dos puntos, dos más de dos veces menos de tierra cultivable. Miren un video de un mercado callejero de República Dominicana, un mercado callejero de una esquina de cualquier pueblo donde van los pobres, donde va a comer el que ganó algo ayer, el que salió a conchar un motoconcho va a comprar ahí. Las personas más pobres de República Dominicana, mira a los mercados que van. Ponte el mercado, un mercado callejero de hace 10 años. Eso de hace 10 años. Mira cómo está el pollo ahí. Mira cómo están los vegetales ahí. Mira cómo están las cebollas, el tomate. Todas las ensaladas. Mira cómo están los plátanos, todo tipo de plátanos. Todo tipo de tomate. Piña, coco, melón de Castilla. Piña, sandía, toronja, lo que tú quieras. Y el año entero. Pero espérate, condimentos, jarrones, escobas, de todo. Es un mercado popular. Ahí vas a comer. Mira ahí es un comado. Ahí te venden que si la mamaguana, que si los palos, que si la artesanía. En un mercado popular de República Dominicana, en las esquinas. Ahí no es donde van los ricos. Eso es una referencia para, porque no les quiero poner, porque ahí van los ricos. No, un tipo vendiendo caña que te pica el pedazo y te da un pedazo de caña. Y así mismo lo hace con la frutabomba, con la piña, con lo que tú quieras, con la fresa. País pobre. La misma cantidad de habitantes. La misma cantidad de habitantes. Y más de la mitad menos de tierra cultivable. Pero eso es un mercado popular. Ahora miren un mercado, digamos, donde van los que tienen más dinero. Un supermercado. La empresa Supermercados Nacional adquirió dos sucursales de supermercados de cadena. O es que le envía eso a un país de primer nivel. Miren eso. Miren eso. San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. La información la ofrecieron ambas empresas a través de un comunicado. Eso es un supermercado en cualquier urbanización de República Dominicana. Donde va la gente que ya tiene un empleo, que tiene más ingresos. Todo tipo de carne, todo tipo de leche. Bien envasado, con higiene, bien presentado. ¿Cuál es la diferencia? La libertad. No hay otra. Hay corrupción, hay politiquería, hay políticos ladrones, hay narcotráfico, hay pandillas. Lo mismo que en Cuba. Porque en Cuba hay todo eso igualito. Hay narcotráfico, hay politiquería, hay corrupción. Hay todo igualito que en Cuba. La diferencia, la libertad. Hay libertad, hay más libertad. No es el tercer peor país del mundo en libertad económica, como lo es Cuba. Según el último informe de libertad económica. Es imponente ese ejemplo. ¿Cómo estaría la comida en Cuba si los 29.894 kilómetros cuadrados de tierra cultivable estuvieran produciendo? No era la gente botando la carne por aquí. Con diferencia, sí. Y gente que podía menos también. Pero el que podía se comía un miñón o se comía un filete. Y el que no podía se comía cuatro boniatos con un chicharrón de puerco. Pero había para todo el mundo. Se puede. La única diferencia es que nos dejen hacerlo. Que seamos libres para hacerlo. La única diferencia es que nos dejen, 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 que nos